Nuestra historia comienza en una de las noches de Nueva York, una noche de feria, de fiesta y de diversión. Nuestra pareja protagonista, Lucas y Melinda. La pareja llega al centro de la ciudad en su Cadillac del 47. Aparcan su coche y decide ir a tomar unas copas a un par cercano. En eso, la pareja se cruza con un payaso. A Melinda le llama la atención la sonrisa del payaso. La encuentra muy agradable. La pareja entra en el bar, se sientan en la barra y piden algo para tomar. El camarero observa que esta pareja está algo descompensada, pues el marido o el novio de ella parece bastante más mayor y lo confunde con su padre. A Melinda, el camarero, le pide que le dé el documento de identidad porque la cree menor de edad. Melinda replica al camarero que ella no es menor de edad y que viene acompañada de su marido. El camarero se queda asombrado, los mira a los dos y piensa bueno. Mientras el camarero servía las bebidas, Melinda se dirige a una mesa y se sienta, saca su espejo del bolso y se retoca el maquillaje. Había un chico al final de la barra que la mira, ella se da cuenta y los dos se sonríen. Lucas se da cuenta de esto y se acerca a la mesa muy furioso. Ella ni se inmutaba por los insultos de Lucas. Él la acusaba de que con ese rostro inocente siempre andaba coqueteando con todos los hombres. Y replicaba muy furioso que cómo pudo dejarse engañar por su belleza y que ahora lo estaba pagando. Ella actuaba como si nada, tranquila y seguía sonriendo. En ese momento, el payaso entra con un montón de globos de colores y con esa sonrisa que le gustaba tanto a ella. Ella se acerca a él y le compra un globo. Lucas, ante la indiferencia de Melinda, muy furioso, decidió meterse en el lavabo para calmarse un poco. Ella bromeaba con el payaso. El payaso era mudo, pero tenía una sonrisa encantadora. Al payaso le gustaba mucho el pelo de Melinda. Ella lo tenía largo, liso, de color rubio, muy brillante y muy sedoso. Y el payaso cae en la tentación de tocarle el pelo. En ese momento aparece Lucas. Entre el matrimonio comenzó una guerra de insultos y de gritos. Aún así, el payaso no podía dejar de tocar el pelo de ella. Lucas, ante su furia, se dio cuenta de que el payaso llevaba unas tijeras en el bolsillo y cogió las tijeras, agarró el pelo de ella y le cortó un gran mechón de pelo. Melinda gritaba, lloraba. Lucas cogió el mechón y se lo puso en la mano al payaso. Ella, en ese momento, salió corriendo. Lucas salió tras de ella y el payaso en busca de ellos dos. Melinda, aturdida y desesperada, corre entre las caravanas del circo. No sabe dónde está. En eso se detiene delante de una caravana, que parecía que dentro no había nadie. Encuentra la puerta abierta y se mete dentro. Ella se sienta y continúa llorando. En ese momento entró el payaso en la caravana y cogió el mechón de pelo y se lo puso a ella en la mano. Ella lloraba desconsoladamente y el payaso lo único que podía hacer es hacerle reír. Al final le sacó la sonrisa y ella, muy agradecida, abrazó al payaso. En ese momento Lucas escuchó ruido en la caravana, escuchó voces y reconoció la voz de ella y entró en la caravana. Al ver aquella escena de los dos abrazándose, desató su furia de nuevo y empezó a pelear con el payaso. Agarró de nuevo las tijeras para intentar clavársela a él, pero desafortunadamente Melinda se puso en el medio para proteger a su amigo y por accidente Lucas le clavó las tijeras a ella. Lucas, aterrorizado por lo que había pasado, tiró las tijeras al suelo y salió corriendo. El payaso no podía ser otra cosa que recogerla del suelo y tumbarla. La observaba, pero parecía que estaba muerta. Un feriante que pasaba por allí presiente que algo raro está ocurriendo en la caravana y entra. Encuentra la escena del payaso, de Belinda muerta y de la sangre en el suelo. El feriante en ese momento, ante la escena que estaba viendo, empezó a gritar y a gritar y en un momento empezó a llenarse aquello de gente. Todo el mundo creía que quien había matado a Belinda había sido el payaso. Todos lo abusaban. Y el pobre payaso, con que era mudo, no podía defenderse. No sabía cómo explicar lo que allí había ocurrido. Mientras tanto, Lucas caminaba desesperado por las calles, aturdido, asustado. Se detiene delante de un escaparate y, en el reflejo del cristal, ve la imagen del payaso asesinándolo. Él se asusta, se desespera. Él acudió de nuevo al bar. Entró y se sentó en la barra a pedir una copa. Una mujer que había por allí, que lo vio, se le acercó y le pidió que le invitara a tomar algo. Él estaba tan desesperado y con tan mal humor que empujó a la mujer y le dijo que se apartara. En ese momento se miró en el reflejo del espejo que tenía enfrente. Y ahí seguía viendo al payaso asesinándolo. Muy desesperado, salió del bar huyendo. Cogió el coche sin ni siquiera saber a dónde dirigirse. En el retrovisor del coche aún seguía viendo la imagen del payaso. Estaba claro que Luca estaba teniendo unas visiones aterradoras. Mientras tanto, en la feria, la policía estaba por presentarse en el lugar y la gente no hacía más que discutir. Les parecía increíble que el payaso hubiera podido hacer algo así. Era muy carismático y muy querido por la gente. Había quien lo acusaba, pero había quien no podía creer que él hubiera podido hacer una cosa así. Mientras tanto, después de 30 minutos en el coche, Luca dio a parar a un pantano, aparcó el coche y se acercó frente al agua. En el reflejo del agua seguía viendo aquel payaso. De repente siente como si unas manos le cogieran el cuello y le apretaran y lo apretaran para intentar asfixiarlo. Lucas cae al agua y si efectivamente el payaso lo tenía agarrado entre sus manos intentándolo ahogar bajo el agua. En ese momento, que pasaban policía por allí, escucha gritos. El hombre busca de dónde vienen los gritos y se acerca al pantano y ve a Luca asfixiándose él mismo con sus propias manos. Mientras tanto, en el circo, el payaso queda detenido por la policía. Pero lo curioso es que el payaso tenía la ropa empapada cuando en ningún momento él había salido de su caravana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!